¡No! ¡No! Buenas noches, bienvenidos a Mundo Villar News. Pero qué lujo, qué lujo. Bueno, viajamos rápidamente. Ahí está. Ah, claro. Ah, claro, cuando vengo yo no aplauden. ¿Eh? Salí, suca, salí, basta. ¡Eh, eh, bien! ¡Toman por boludo! Viajamos rápidamente hacia San Pablo, bien digo, porque el expresidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva ha sido condenado nuevamente a 12 años y 11 meses de prisión. Ojalá a 12 meses. Es la segunda condena, está purgando otra condena similar desde abril pasado. Esta vez tiene que ver con un departamento de Ativaiá. Por una reforma a este departamento, una condena rara como la anterior, ¿no? Que se le aduce tener un departamento como forma de pago del lavallato, ¿no? En muchas oportunidades, incluso se dice de que es un preso político, ¿no? Exacto. Hay toda una investigación que habla de que todas las pruebas no están. Bueno, otra vez, este Tribunal Federal de Paraná, que esta vez la jueza es Gabriela Hart, que es la suplente de Luis Moro, Sergio Moro, ¿no? Sí. El que es hoy ministro de Justicia de Bolsonaro, y muchos tejen especulaciones al respecto, ¿no? Cómo fue Moro beneficiado por el gobierno de Bolsonaro, y cómo lo benefició también metiendo preso a Lula, que no pudo ser candidato el año pasado, y que era el que tenía mayor intención de votos. Bueno, Lula da Silva salió a hablar, dice que él no tiene nada que ver con estas reformas, unas reformas de alrededor de 250 mil dólares, y por la corrupción que hay por estas latitudes, es como poco dinero también, no se habla de cuentas en el exterior, no se le ha encontrado bolsos y demás, pero hay una sospecha de presunta desvío de fondos para la reforma de este departamento, que se usaba Lula y que dice que es de un amigo de él. Así que 12 años y 11 meses de prisión para Lula. Este es en primera instancia, seguramente va a ser apelado, pero ha sido una de las noticias más importantes de la jornada. Bueno, viajamos hacia México, ¿usted conoce México? Bueno, las playas de México. Qué viajada que es usted, igual que Zucca cuando se sienta ahí, que es tan viajado. Bueno, ¿tiene algún festejo para el próximo 14 de febrero? ¿Alguno interesante? ¿Serio? Esto no sé si es tan serio, pero una señora, señorita, una actriz porno, Ani López, mirá cómo enseguida bajamos, ¿no? Sí, la seriedad. Influencer ella, parece que tiene muchos seguidores en las redes. Bueno, da como premio para el 14 de febrero participar en escenas íntimas con ella. ¿Y usted espera participar? No, pero cuando arrobé acá, Diego Zucca sigue esta tal Ani López. Bueno, sortea un FIFA 2019 y una foto con ella. Uno puede sacar el primero, el segundo y el tercer. Pero una foto con ella puede ser trucada. No, parece que... Si querés mañana te la regalo, una de la actriz porno y vos. Me conseguís una foto con Ani López. Bueno, qué noticia. Bueno, y viajamos rápida... No, qué rápida esta noticia, ¿no? Seguimos subiendo en el mapa y vamos hacia Florida. Esta es una noticia tremenda con el medio ambiente. Aparte que Donald Trump tiene una lucha contra toda la inmigración y especialmente contra los latinos, ¿no? Esto es el tegú argentino, que es una suerte de pitón que está en Florida, que se está comiendo parte del medio ambiente allí en Florida. ¿Cómo sabemos que es argentino? No, porque es un tegú que es del sur de la Argentina, que muchos biólogos no saben cómo llegó esto a Florida y le trae una gran preocupación porque está arruinando el ecosistema, ¿no? Puede decir que va a salir una cruzada de Donald Trump contra el tegú argentino. ¡Mamá! Tiene un enorme esfuerzo de producción, te voy a ser invitado para que vayas acá y para que nos saquen. Bueno, para que no se explique. Adelante, Lagartín, por favor. Mirá que lograba. ¿Qué tal? Buenas noches. Este es que la Argentina, por favor. Este ya te da gente. Donald Trump te va a deportar. Por favor. Bueno, digame una cosa, ¿qué hace en Miami? Y me fui de viaje en principio y después me quedé comprando unas remeras, porque están muy baratas, ¿vio? Hasta las de mi tío están muy baratas. ¿Cuáles son las que vende su tío? Seré curioso. Las chombas de Lacoste. Claro, sí, la... Para ser chivo, claro, las conozco, la del cocodrilo. Sí, lo que pasa es que al tío le está yendo muy bien el tema. El tema es que está trabajando mucho, está muy cansado. Sí, no duerme, no duerme casi. ¿Tiene insomnio? No, lo que pasa es que cocodrilo que se duerme, ya se cartera. La primera vez que venga, traiga a su tío cocodrilo, le pido, por favor. No, ya lo traje la otra vez. Está en el bolsillo de Zucca. Se siente como en casa. No, 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 no sé. No te subí, tómatela. ¿Terminó la letra? Tómatela, tómatela. Por favor. Espectacular. Bueno, esto ha sido Mundo Bizarre News, por lo menos al mundo, así lo veo yo. ¡Bravo! Dios mío, qué poco se fue de la gente.